ahora a ver chau piso la vaya a curar el amigo creo qué onda gente yo soy tinka y estamos en un nuevo vídeo y bueno gente como les gustó mucho el contenido de br clasificatoria acá les traigo otro br clasificatoria pero en solo versus dúo pero si así como vieron el título hoy vamos a estar jugando con un reto y ese reto es jugando en preciso en mira y si va a ser un reto para mí porque jamás jugué en preciso mira va a ser mi primera vez aparte que me encuentro con 5200 puntos la verdad que va a ser muy complicado porque va a tocar gente muy buena pero vamos a darle bueno gente tocó en exterra y creo que me reconocieron y me están tirando bandera a la bestia crack esto va a estar picante siento que me van a venir a buscar y me van a hacer una emotiza insana pero bueno vamos a dar lo mejor gente recuerden que estoy jugando dúo bueno solo versus dúo en preciso en mira y hay seguidores que me reconocieron que puede salir mal no a ver dónde me tiro porque la verdad que no conozco mucho este mapa me voy a tirar por este lado acá se llama pantanal la verdad no sé si hay mucho ludo no pero parece bueno no está cayendo gente eso es lo bueno y parece que hay bastante luz me gusta me agrada vamos a lootearnos bien y vamos a buscar gente bueno gente ya tengo m4 y mp5 lo único que me faltaría sería una mirita del 4 y un mejor casco porque ya tengo el chaleco al 3 también así que voy a comprar una mirita del 4 ahora sí gente estamos bastante pasable y bueno gente salimos de pantanal de donde caímos con una m4 con mira el 4 y silenciador y ahora estoy viendo que están curando aquí al lado mío así que puede que haya gente por aquí ojo pendiente pendiente aquí son dos en el búnker les voy a rushear pero sigilosamente acá hay un chip que me sirve bastante para el m4 ok me sirve bastante para el m4 quedan 23 enemigos necesito hacer kill ahora a grabar pendiente aquí pendiente aquí a la bestia lo que no es que lo van a curar uy no lo puede rematar lo van a curar me parece vamos a rushear le vamos a rushear en contra suya ahí viene el amigo lo quiere curar lo quiere curar ojo 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 no lo va a curar lo va a curar gente no puede ser no puede ser crack lo curó chau está encerra aquí piso ojo 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 está un tiro este, está un tiró, está un tiro está un tiro mal está un tiro me curó me deja curarme el crack bien La quiere curar La quiere curar, la quiere curar La va a curar atrás de la pared Vamos a rematar Chau, pa'l lobby bro Pa'l lobby crack Bueno, primer dudito muerto Me voy a llevar las car Cuidado, cuidado Pendiente, pendiente, pendiente Viene de frente, viene de frente A la bestia, que fue eso crack Lo va a curar, lo va a curar, lo va a curar Increíble, no sabe de dónde Le puso pared, amigo Pensé que no se había dado cuenta de dónde estaba Creo que el amigo le dijo dónde estaba Yo le voy a rushear Ojo No sabe ni dónde está parada esa Vamos a la grabar Chau, piso La va a curar el amigo, creo Ah, la bestia Y esos panele crack Ojito crack ¿Se viene tinca preciso en mira o no? Ojo Ojo que para ser mi primera vez Estoy pegando bastante duro Me voy a mejorar las car ¿Cuántas monedas tengo? 800 Creo que puedo comprarme más chipe Si chipeo las car Al 3 Va a estar picante A ver ¿Cuánto vale? Vale 500 Bien, me sirve Puedo comprarme otro Vale Para la MP5 Ok Estamos perfecto, gente Llevamos por ahora 4 kills Quedan 13 personas Se están matando muy rápido Así que vamos a buscar gente rápidamente Porque quiero hacerme mínimo 10 kills Y la verdad que Está muy complicado Quedan muy pocas personas Ojalá que se empiecen a curar o algo así Ok, vi a otro acá ¿Qué hizo? Rematamos, rematamos, rematamos ¡Tinca se llamaba! ¡Tinca! No, gente Maté a Tinca Increíble Acá está el amigo, creo Ojo Uy, le volé la cabeza Lo quiere ir a curar Lo quiere ir a curar en la tienda, me parece Ojo Prendete aquí Prendete aquí Prendete que este crack me mata Si estaba jugando con Tinca es bueno ¿Tengo granada o no? No me vio, no me vio, no me vio Ah, no Le arreto los tiros, gente Chao Buenísimo Bien auto, bien auto Bien auto Se bajó O no, se bajó, se bajó Se bajó Pendiente, pendiente Que quedan 6 personas Bueno, tenemos 6 kills Quedan 10 personas A ver, el amigo ¿Era ese que estaba corriendo? ¿El que se bajó del auto? ¿O me parece? ¿O era otro? No, no, no Ahí están peleando, están peleando Coge Me la robo Me la robo la kill Me sirve Me sirve la kill crack Muchas gracias Rey Te lo agradezco un montón Pero Me quedaba otro Que está aquí Ojo, ojo Ojo, ojo Va a curar el amigo Va a curar el amigo Va a curar el amigo La tienda crack Quiere curar el amigo La tienda No lo voy a dejar No lo voy a dejar Corre forest Corre forest Ay, me quedan 31 balas No va Me quedan 31 balas AR Gente Uff Uy Ojo Ojito Voy a lootear balas No tiene balas AR Increíble Está por aquí La que se escapó Chau Cuidado Cuidado crack Bueno Remato Me bajo Me bajo Me bajo Me bajo Ah, se bajó también Increíble Increíble Uy, parece bueno este Parece bueno Parece bueno Gente Pero no más bueno que yo Crack Bien, bien, bien Llevamos 10 kills Perfecto amigo Y quedan 6 personas todavía Pensé que esta partida Iba a ser con pocas kills Pero estamos haciendo Todas las kills Al final Bueno, esto tiene que ser Si o si buia Esto tiene que ser Si o si buia Gente, no la podemos perder Ojo ¿Dónde hay gente? Están en Están luteando en el drop Acá está el amigo creo ¿Qué hizo? Rematamos, rematamos Rematamos, rematamos 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 antes que lo cure Rematamos antes que lo cure Y voy a matar al amigo Que estaba luteando en el drop Supongo que ya se habrá ido Ahí Uy, 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 gente Uy, 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 uy Pega, pega, pega Pega duro Y tiene skiler Increíble Y tengo otro acá Uy, uy, uy No, estoy rodeado Estoy rodeado Son dos Son dos Baje uno No tiro, no tiro Quiero amistad Quiero amistad, crack Pero no te puedo dar amistad, bro Uy, queda uno Queda uno Ese quería amistad Pero no No le pude dar amistad Porque Tiene que ser bulla, gente Tiene que ser bulla Prendiente aquí Prendiente aquí, eh Voy a guardar el Tatsuya Para el final Para el PP Si es que la peleo De cerca Porque Quiero matarlo de lejos Con preciso Mira, lo vi, lo vi, lo vi Está paradito Eh Pensé que se había muerto Tiene Dimitri No puede ser, crack Le hago el tiro Tinka Tiro Tinka A ver Tiro Tinka Para finalizar Ojo, gente Me mata Me mata Por andar inventando Cosas raras Prendiente aquí A la bestia Crack Buenísimo, amigo Gente Me merezco un like Me merezco un like Y bueno, gente Si les gustó este tipo de contenido Revienten ese botón de like Y esa suscripción Para seguir trayendo Más contenido como este Porque es la única forma De que yo me doy cuenta De que les gusta Este tipo de contenido Así que ya saben, gente Recuerden comentar muchísimo Acá abajo Dejar like Porque en el próximo video Seguramente Lo voy a hacer En control total Así que nada, gente Si quieren que lo hagan En control total Revienten ese botón de like Y nos vemos En un próximo video Best to give me Your loyalty Cause I'm taking The world You'll see They'll be calling me Calling me They'll be calling Me leaked Best to give me A looking Cause I'm taking The world You'll see They'll be calling Me Calling me They'll be calling Me RoyalIE ¡Gracias!